Hoy es día de fiesta Juega nuestro equipo El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Se abra por parte de elementos municipales En este juego de monarcas contra el Monterrey Que esperemos que todo vaya bien La rivalidad se quede en la cancha, en el terreno deportivo Que no pase más allá de un intercambio de la bonita mentada al rival Y que todo quede ahí Que no se desborden los ánimos Y que le vaya bien al Morelia Lo digo con todo respeto Yo nunca he visto a Alfonso Martínez en el estadio Sinceramente, tú lo has visto, señor productor Tampoco No lo hemos visto Pero él está bien emocionado porque va a jugar el Monarcas Mire, escuchen más Dice, vamos todos a apoyarlo A ver si va, digo, yo espero que sí vaya Porque si está diciendo vamos Pues ya es así como que Pues vamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice del Monarcas el señor presidente? Bueno, primero tenemos que ver el partido del Monarcas Tenemos que apoyar a nuestro equipo Porque esperamos que podamos ponerle la segunda estrellita al logotipo de Monarcas Vamos por otro campeonato Esperamos que lo logremos Vamos todos a apoyar Todos hay que echarle muchas ganas Y en el operativo de seguridad Por supuesto que vamos a mandar a muchos elementos El comisionado podrá tener la valoración de cuántos tendrá cubriendo el resto de la ciudad Y cuántos en el estadio Pero como en todos los partidos vamos a cubrir Vamos a estar presentes con una cantidad de importantes elementos ¿A partir de qué hora va a estar activo ya esta operación? Desde la llegada No sé, el partido tengo entre medio hasta las siete y media El comisionado dará las indicaciones Pero quizá una hora antes Por el arribo de los De los Pues Todos los aficionados Pero No tengo ese dato en específico Pero siempre se mandan los elementos desde antes Para organizarse Y para estar viendo que todo se desarrolle con tranquilidad Gracias Gracias